¡Hey! ¿Qué tal compañero? Y bienvenido a un nuevo video de Night Online. Hoy te presento cómo comprar cash de manera rápida y segura. Esta es la manera con la cual yo compro cash. Así que te voy a mostrar cómo utilizar la página Razer Gold y a través de ella comprar cash. Así que empezamos. Pero antes de empezar el video quiero mostrarte esta pequeña encuesta. Quiero desarrollar un proyecto pero necesito información así que necesito de tu apoyo. Son una serie de preguntas acerca de Night Online y de los Gold Bars. Te pido por favor que puedas completarlo porque me deberías un montón y al final podré entregarte un mejor servicio a ti. Muchas gracias y continuamos con el video. Primero quiero hacerte saber qué es lo que voy a comprar con el cash. Nos vamos a Power App Store. Confirm. Y especialmente en estas horitas que me queda porque ya va a pasar el 19 en Turquía. Quiero comprarme la Discom Premium porque me he dado cuenta que la EPS siempre va a haber. La EPS aunque sea en un Party Panamu va a haber. Pero el tema de los GVs, el tema de los NOAS va a ser algo muy complicado. Así que ahorita voy a comprarme la Discom Premium que está muy 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 barata. 1,727 NPS así que ahorita te explico cómo crearse una cuenta en la página Razer Gold a través de ella comprar monedas y ya finalizando para comprar cash. Que es muy rápido, muy seguro porque te envían un mensaje hasta tu celular dos veces para confirmar la operación. Y lo haces en menos de 3 a 4 minutos. En vez de crearte una cuenta en Paypal, descargar tu dinero ahí, luego hacer la transferencia. Incluso hay medidas mucho más complicadas que las que te voy a mostrar. Así que por favor mucha atención a todos los detalles y empezamos esta vez. Bueno compañeros ya nos encontramos en el buscador. Tú tienes que digitar Razer Gold y darle clic a la primera opción. The New Razer Gold and Silver. Clic y aquí debemos crearnos una cuenta. Damos clic a esta personita acá. Create Account. En esta ventana tienes que poner tu ID, tu mejor correo y tu clave más segura. Y Start. Luego te va a enviar un correo de activación donde le das clic al link y activas tu cuenta. O incluso puedes conectarte con tu cuenta de Facebook, de Gmail o de Twitch. Listo, creaste tu cuenta e ingresas a la página. Yo ya he ingresado a mi cuenta y quiero recargar así que le hago clic a Reload. En esta ventana voy a escoger el medio de pago con la que voy a realizar la compra de las monedas de oro. En este caso yo escojo Visa porque mi tarjeta de débito es Visa. Si tú tienes Mastercard, escoge Mastercard. Si tú tienes Diners Club, escoge Diners Club. Hay muchas opciones para que tú puedas escoger el medio de pago. Entonces le damos clic a Visa. Te va a presentar esta ventana donde tienes que elegir qué monto quieres recargar. Pero primero, para ello debemos saber cuánto equivale monedas de oro a Cash. Así que nos vamos a la página de Nite Online. Listo, ya estamos en la página de Nite Online. Así que damos clic a estos tres botoncitos de aquí y clic en Add N Points. En esta ventana tenemos muchas opciones como ESN, que en serio es muy complicado porque necesitas tener un código. GoCash, también he probado, pero no me gusta. Safecard, que es ultra complicado. Y Paypal, pues tienes que depositar dinero. No, no me agrada. Aunque es el más barato. Si tú lo logras hacer, genial. Yo escojo en ese momento Razer Gold. Entonces, si para comprar el Discom Premium necesito aproximadamente entre $1,700 de Cash, debería comprar esta opción que es $25 dólares porque yo ya tengo $400 de Cash en la cuenta. Que en total serían unos $2,000 puntos. Si necesitaría $25 dólares para comprar $1,600 N Points, quiere decir que en esta página debo de colocar $25. Porque cada moneda de oro representa $1 dólar. Doy clic en Next. Va cargando la página y luego te dirige a esta ventana, donde tendrás que poner el código que llega a tu celular. Para ello, previamente has debido de configurar tu cuenta e insertar tu número de teléfono. Que es muy sencillo, entonces intuitivo. Así que me voy al celular y reviso el código que me han enviado. Tienes que apresurarte porque tienes un conteo regresivo. Así que tienes que colocar el código muy rápido. Listo, yo lo he colocado y una vez realizado esto, te envía directamente a la página para que tú puedas insertar los datos de tu tarjeta. Te mostrará esta ventana. Revisamos si todo está correcto. Hemos recargado $25 dólares, que son $25 monedas de oro, a través de Visa, la fecha de transacción tal y el número de transacción. Todos estos datos te van a servir. Si es que ocurre algo, entonces tú vas a poder reclamar con este número de transacción, la fecha y estos datos. Entonces ya hemos recargado $25 monedas de oro, que son $25 dólares. Por si acaso, revisamos en nuestra cuenta. Clic aquí y exactamente tenemos $25 monedas de oro. Lo bueno de esta página es que también al comprar monedas de oro, te dan monedas de plata. Que puedes canjearlos en sorteos o algunos ítems que te da la página. Así que eso te lo dejo a tu criterio. Averígualo y gasta esas monedas de plata. Ahora nos vamos a la página de Nye Online. Llevamos marcado esta opción de Razer Gold. Le damos clic aquí. Ahora en Continuar. Y seleccionamos el método de pago. Como ya hemos recargado monedas, el método de pago va a ser el primero. Clic aquí. En esta ventana damos clic a Proceed. Te va a aparecer esta ventana. Entonces tú vas abajo y das clic a Proceed to Check Out. Clic aquí. Y listo. Ese es el proceso que yo utilizo para recargar cash. Es muy rápido, seguro, porque necesitas una confirmación de código para tu celular. Es muy rápido. No tienes que depositar en una cuenta y luego en otra y en otra y después hacerla larga. No, es recargar en una página y recargar en el Nye. Listo. Simple y sencillo. Y aparte es muy rápido. No tienes que preocuparte porque tu dinero se pierda porque todo está muy registradito. Así que este es mi método que yo utilizo. Espero que te ayude un montón. Bueno, chequeamos por si acaso en la página y nos damos cuenta que sí se ha recargado los puntos de cash. Esto tú lo puedes hacer incluso si estás jugando. Si estás jugando recargas en la página de Razer Gold monedas de oro y luego te diriges a la página del Nye Online donde recargas el cash. Si estás jugando incluso entras a Power App Store y compras tus ítems de cash. No es necesario que tengas que salir del juego. Lo que sí no te recomiendo es que recargues en el juego porque te va a arrojar una página y va a salir error. Lo mejor es recargar en el buscador para luego en el juego ya recién con el cash cargado puedas comprar tus ítems. Ahora nos vamos a ir a la cuenta para comprar ese discount premium que me va a servir para juntar GVs y traerte mejores videos de farmeo. Así que entramos a la cuenta. Bueno, ya estamos en la cuenta así que voy a comprar la discount premium que ha estado hasta hoy. O sea, hasta ayer porque voy a publicar el video hoy. Con un 20% de descuento. Así que le damos clic aquí. Y clic en comprar. Podemos ver que tenemos el cash recargado. Y comprar. Comprar. Y listo. Ya tenemos la discount premium. Y listo. Y hemos comprado la discount premium. Vamos a ver en nuestro inventario y no aparece nada. Porque las premium no aparecen en el inventario, sino aparecen en mensajería apretando L. Y aquí encontramos la discount premium. Que solamente le damos clic. Y clic en este ítem de aquí. Acepto. Y ya la DC premium lo tenemos en el inventario. Esperando a que se acabe mi ex premium. Y luego canjearla. En estos NPCs de aquí. Así que compañeros. Eso es todo. Si te ha gustado el video. Si te ha servido el video. Deja tu manita arriba. Si tienes alguna otra duda. Déjalo en los comentarios. En serio respondo a cada uno de sus comentarios. Y si quieres más información. Y más guías. Por favor. Suscríbete. Adiós. Adiós.